Por la madrugada de este viernes 28 de diciembre amanecimos con una terrible noticia que tiñó de gris al Gremio Artístico de México. Falleció, sin que se conozcan todavía las causas de su muerte, Lourdes de Champs, actriz, productora y esposa del entrenador de fútbol, Jesús Ramírez. A la par de esta terrible noticia, algunos famosos hablaron con los medios de comunicación para externar su sentir en relación a la muerte de su compañera. Uno de los primeros en hablar fue el comediante y productor Jorge Ortiz de Pinedo, quien trabajó por mucho tiempo al lado de la actriz recién fallecida en el programa Cómico Cero en Conducta y en Obras de Teatro. Muy triste, muy lamentable, fue una de mis compañeras más queridas, trabajé con ella por ocho años. Estoy muy triste y he venido a pasar un momento con Chucho, Jesús Ramírez, y su hijo, Diego Ramírez de Champs. Ella era una muy buena actriz, una estupenda compañera y se hizo una empresaria cinematográfica de primera y entonces es una pérdida tremenda. Cuando se le cuestionó acerca de cómo se encuentra la familia de la actriz, Ortiz de Pinedo mencionó que nadie de la familia se lo esperaba. Cuando la gente no se lo espera es muy terrible y sufre mucho. Dicen que tenía mucha tos. Chucho salió en la mañana y cuando regresó ya había muerto Lourdes, comentó Pinedo. Por otro lado, también habló con los medios el actor Homero Ferruzca, quien compartiera el enco también en el programa Cero en Conducta con la difunta actriz e intérprete. Se fue una persona ejemplar con una familia increíble, siempre positiva, siempre alegre, comentó el también actor de cine. Asimismo también expresó que es un suceso que no se puede creer, me marcó su hermana como a la una de la mañana, la verdad no lo podía creer. Sobre la causa de la muerte el actor dijo que desconoce los motivos que provocaron el deceso de Lourdes de Champs. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González.